Señal directa. Estamos de regreso y tenemos de visita con nosotros a uno de nuestros colaboradores, César Rubalcaba, quien nos estará hablando hoy de un encuentro que se lleva a cabo en la zona de Los Altos en torno al huevo, la feria del huevo. ¿Y por qué? Bueno, pues porque Jalisco, sobre todo la región de Los Altos, es uno de los principales productores de proteína en el país y bueno, es uno de los principales productores de huevos. César, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí. Muy bien, Sonia, muchas gracias por la invitación, Miguel Ángel, un gusto saludarles. Y sí, fíjate que Jalisco y principalmente la región de Los Altos producen el 51% de todos los huevos que se consumen en el país, 60 millones de huevos se consumen o se producen todos los días en Los Altos y viajan a todas las partes de la república. Y la verdad es que lo bonito de la red universitaria, Sonia, en mucho tiene que ver con que cuando hay un centro, alguna región se mimetiza con su entorno, es una expresión del entorno. Y QAltos, que organiza la Feria Internacional del Huevo, pues tenía que también hablar del huevo, ¿no? Desde 2011 se está haciendo esta feria. Es una feria que tiene actividades académicas, actividades familiares, recreativas, deportivas. Y lo que intenta es dar a reconocer la importancia que tiene el huevo como proteína, uno de los alimentos más importantes y completos que existen. Claro, porque además, César, cuando se pensó la red universitaria, se diseñó cada centro regional pensando en el vocacionamiento de la región. Y entonces el QAltos se ha encargado también de que el conocimiento que pueda ayudar a potenciar el negocio del alimento que se produce en la región de Los Altos, pues tenga estas variables que le den una mayor solidez. Sí, cuando se habla de Jalisco como el gigante agroindustrial, en gran medida Los Altos es de un sector productivo, ganadero, porcicultor y sobre todo avícola. O sea, la cantidad de gallina que se produce de pollo y de huevo en Los Altos es bien importante. Y obviamente el Centro Universitario de Los Altos está vocacionado en gran medida con carreras de agroindustria, veterinaria, que tratan de detonar ese sector o de generar también personal calificado, masa crítica para que trabaje ahí. Desde el 2011 se empezó a hacer esta Feria Internacional de Huevo. Primero era un evento que se producía solamente dentro de QAltos, un evento más de corte académico. Y el año pasado por primera vez decidimos que esta Feria Internacional del Huevo pudiera ser también en el centro de Tepa. Entonces se convirtió en una feria que estamos apostando porque la gente de Tepatitlán y de la región se apropie de ella, que la sientan también como una fiesta de la comunidad y que no solamente sea de parte académica dentro del recinto universitario, sino que pueda tener una gran cantidad de actividades en la plaza pública como las que este año vamos a ofertar. ¿Qué actividades hay? Platícanos. Mira, el año pasado recibimos casi 9 mil 500 personas que asistieron a diferentes actividades. Se hacen concursos de escultura, de pintura, de cortometrajes. Entonces este año vamos además a hacer un concurso de canto, es la décima edición. Entonces queremos festejar con todo. Queremos, por ejemplo, entre las actividades que hace el pueblo, en el núcleo de Feria de Tepatitlán vamos a intentar romper un récord Guinness. Va a venir récord Guinness, a ver si se puede romper un récord que existe de más personas caminando con una cuchara y un huevo. Tienen que cruzar una línea en menos de 10 minutos. El récord hoy lo tiene un país inglés, una ciudad inglesa, con 1.700 personas y el récord que queremos romper y llevar a 2.500 personas, por ejemplo, que hagan ese récord Guinness, ¿no? Y si a alguien se le cae ya el récord... No podemos, no se nos pueden caer más del 10%, si no nos descalifican. Entonces, bueno, ya tienes ahí a gente practicando. Viene gente de toda la región, no solamente de Los Altos. Nos acompaña gente de Arandas, de Acatíc, de Zapotlanejo. O sea, sí se ha convertido en un espacio interesante. Vamos a tener, además de los concursos del año pasado, va el Ballet Folclórico. Va a estar el viernes en la noche el Ballet Folclórico de la Universidad de Guadalajara haciendo un evento totalmente público y gratuito para toda la gente. Vamos a hacer una cosa que se llama el Huevox Race, que son una carrera de carros no motorizados, de esos que construye la gente. Y por unas calles, como tenemos un altimetría en Tepa, que llega directo al centro de la ciudad, se van a hacer carreras con obstáculos de los vehículos. Hay más de 300 mil pesos en premios. Se va a hacer una carrera ciclista de varios circuitos por toda la ciudad, semiprofesional, que también se va a organizar. En fin, mantenemos las conferencias académicas, que estas siempre son en Cualtos. Tenemos todos los días más de 2 mil desayunos gratuitos para toda la gente que se acerque al centro de la ciudad. Se van a estar repartiendo desayunos con huevos. Y tenemos un pabellón donde toda la industria restaurantera gastronómica de la región prepara un platillo donde el protagonista es el huevo, pero de maneras diferentes. Y hay platillos bien creativos. A veces uno piensa que el huevo se come nomás, revuelto, ranchero ahí. Y lo que hacen los chefs de la región con el huevo es muy creativo. Se hace un pabellón y se exhiben 100 platillos distintos de huevos. En fin, hay un rally el sábado en la mañana, donde participa la gente en el centro de la ciudad. En fin, la intención es que las personas puedan participar, que reconozcan la importancia del huevo, que es el único alimento que produce vida por sí mismo. Si lo pensamos, o sea, es una maravilla el huevo. Y a veces tenemos muchas barreras mentales, que la yema tiene mucho colesterol. Cuando está comprobado que al contrario tiene un muy buen balance proteínico y la industria avícola de la región está bien comprometida con esta promoción. Entonces, queremos que sea una gran feria. Varios eventos que tenemos aquí el dato, pues se contará con un total de 27 mil huevos. Sí, es que fíjate que una parte de los premios son 323 mil pesos en diferentes premios en efectivo para los participantes. Pero además, a los ganadores se les da una dotación anual de huevo. A razón de dos huevos al día, se les entrega sus cajas de huevo, van pasando por ellas. Y la industria avícola también les regala huevos, pues tenemos que festejar. Además, tenemos 29 huevos gigantes de dos metros de altura, intervenidos por artistas locales, que están exhibidos en diferentes partes de la ciudad, en los hoteles. Porque no es una más parte, o sea, lo organiza la Universidad de Guadalajara a través de Cualtos. La rectora Carla Plante está muy comprometida con este proyecto, le dio este dinamismo de sacarlo del centro. Pero también le entra agricultores, la industria y también le entra el ayuntamiento de Tepatitlán. Entonces, sí se hace un evento donde la gente se puede sumar. Claro. Oye, y quizá algunos se preguntarán por qué la UDG se mete en esto, pero también parte de la responsabilidad de la universidad es hacer comunidad en las zonas en donde está sentada, ¿no? Yo creo que cuando la universidad llega a una región, transforma la región desde muchos ámbitos. Claro que la parte académica y la formación de estudiantes es lo principal, pero no tienes idea cómo la gente empieza a ver a la universidad también como un desarrollo, como un polo de desarrollo regional. Y creo que la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, con este proyecto, la FED Internacional de Huevo, se convierte en ese eje articulador entre la iniciativa privada, las asociaciones civiles, el gobierno, y hace que funcionen cosas en beneficio de la gente. Y también, Sonia y Miguel Ángel, hay mucha gente que no tiene la oportunidad de estudiar en la universidad y sin embargo la universidad también tiene que brindar servicios, alternativas, para tener una conexión con la ciudadanía. Y la Festival del Huevo en Tepa queremos que eso sea. Esta edición, por ejemplo, también va a Papirolas. Va toda una, dos días, más de dos mil niños van a poder participar en Papirolas. Ustedes saben la importancia de este evento aquí en Guadalajara, pero en las regiones no llega. Entonces, llevar Papirolas al centro de la ciudad de manera gratuita y abierta, nos parece también que es una buena oportunidad de que la gente conozca lo que hace la universidad. Por supuesto, invita a quienes quieran participar, cómo pueden hacerlo. Y bueno, Tepa, por la autopista está... O sea, 55 minutos mediditos, llegas a Tepatitlán, está muy segura la carretera, la gente de la región también invitada. Es el viernes 11 y el sábado 12 de octubre. Iniciamos el viernes a las 8 y media de la mañana con un desfile, que la preparatoria de Tepa también de la universidad nos va a ayudar a organizar. Un desfile con botargas y la gente va mimetizada con el huevo, todo en función del huevo. Y todavía vamos a tener actividades, está totalmente abierto. Para Papirolas hay que registrarse en algunos links. Y para participar en la parte académica, pues lleguen a Cualtos. Ahí va a ser, a partir de las 9 y media de la mañana, todas las conferencias que van a dar. Vienen ponentes de varios países. Son conferencias internacionales y de mucha calidad. Este año enfocado a la inteligencia artificial aplicada a la industria avícola. Muy bien. Muchísimas gracias, César. Gracias a ustedes y ya los esperamos. Gracias a César Rubalcaba, quien es el coordinador general de la Feria Internacional del Huevo, que organiza el Centro Universitario de Tepa.